Marco Antonio Kelka, antes de convertirse en chef de cocina, trabajó como lavautos y limpiador de oficinas, hasta que decidió estudiar gastronomía. Sin embargo, cursó paralelamente la carrera de ciencias de la educación. Este amigo de Bolivianos por el Mundo, a quien lo entrevistamos hace 15 años en la capital de España, Madrid, hoy presenta su sabor clandestino en las calles de la Ciudad de la Paz y también fue premiado por su mismo, de el mismo nombre, este año, en el mes de mayo, en Suecia, Escandinavia, en el continente europeo. Marco nace un 21 de mayo, mes en el que recibió el premio, en el 1982, y es el último de seis hermanos de una familia originaria aymara de la provincia Pacajes de la Ciudad de la Paz. Crece en el barrio periférico de Cotaúma, en la zona oeste de la ciudad, sede de gobierno parceño. Estudia hostelería y turismo en nuestro país, Bolivia, para cursar luego la cocina profesional que lo transportó hasta el continente europeo. Querca, entre muchas entrevistas, tiene el orgullo de decir que la primera nota internacional le realizó Bolivianos por el Mundo hace muchísimos años atrás. Recibimos con mucho placer en Bolivianos por el Mundo, a Marco Antonio Querca, cariñosamente, llamado por nosotros, Comida Pachamamita, sabor clandestino. Hola, ¿qué tal Bolivianos por el Mundo? Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Mi nombre es Marco Antonio Querca, yo llevo ya 21 años cocinando, y bueno, mi primera experiencia en cocina fue lavando platos en un centro gastronómico acá en La Paz, donde he iniciado todo el trabajo culinario que ha hecho mi carrera, y nada, pues luego he seguido caminando por donde me ha llevado la cocina. El comer mal o comer cosas que en realidad no alimentan es una problemática general, que viene por la falta de conocimiento, los malos hábitos, y la gran mayoría por la escasa economía. Las soluciones pueden estar desde acciones pequeñas, que incentiven a consumir productos autóctonos y nutritivos. Bueno, después de haber realizado mis estudios aquí en Bolivia, me fui años después a hacer una maestría a España, específicamente estuve en Tenerife, y nada, pues ahí sí también ha cambiado un poco la visión que tenía gastronómicamente hablando, porque realmente estar en cocinas de Fórmula 1, y con un formato súper más extenso, ¿no?, más detallado, de estrellas Michelin, ha hecho pues que sea un poco más consciente de que la investigación y desarrollo que hay que tener dentro de la cocina tiene que tener un trabajo un poquito más arduo. Así que por ello también agradecido también a toda la formación, a todo lo que he ido cultivando y también recogiendo a través de tantos mentores, mentoras, tantos maestros y maestras que he tenido, pues hemos ido puliendo un poquito todo este desafío que hoy llamamos sabor clandestino, que se ha desarrollado hace nueve años atrás, y hace nueve años atrás hemos empezado aquí en Bolivia a realizar unas actividades que eran unas intervenciones de calle de forma gratuita, y para ello pues hemos tenido que buscar ayuda, apoyo de estos pues cocineros y cocineras, amigos y amigas, con los cuales hemos ido realizando esta actividad. Y estas intervenciones no eran para matar el hambre en las calles paseñas, sino eran para hablar con la comida, con comida más o menos contemporánea, con diseños, vamos a decir, los actuales, y hablarnos con esta comidita para que realmente recordarnos de que es súper bueno para nuestro cuerpo, para la tierra, para esta ciclicidad entre conexión de tierra y nosotros, el consumir los productos autóctonos y locales. Y así hemos iniciado toda esta aventura que se llama hoy en día sabor clandestino. Grave. Una turba de personas bajo el anonimato se atrevieron a bloquear, perjudicar y armar una escandalosa marcha en las inmediaciones de la paz y el alto, perturbando así a la población en general. Nuestras autoridades deben poner cartas en el asunto ante este comportamiento de estas personas clandestinas y criminales. Criminal, lo que transnacional es, nos quieren encajar, monocultivos, mercantilismo, capital, nos quieren presos del modelo neoliberal, de globalización corporativa, es la verdad, de dar producto artificial, politizar, centralizar, con agroquímicos, qué mal, una lucha colectiva, local y regional, para sanar la tierra, solo un cambio radical. Y contarles también la grata noticia y por eso también la nota que el mes de mayo en la ciudad de Umea, en Suecia, hemos recibido un galardón en primer lugar a nivel mundial en los Gurman Awards 2023 Cookbook, realizando y llegando a tener una presentación súper hermosa y nos han dado pues el primer lugar en innovación gastronómica a nivel mundial, con este texto que se llama Del concepto a la realidad, que básicamente narra toda la historia de sabor clandestino desde su inicio hasta la actualidad. Así que estamos orgullosísimos, estamos súper contentos de poder estar mostrándole al mundo que en La Paz, que en Bolivia, que desde esta tierra sudamericana estamos pues luchando por nuestros productos, por el consumo sano, nutritivo y por mantener esta cultura viva que se llama la gastronomía boliviana. Bueno, muchas gracias. Primeramente agradecer a las personas que han estado en la presentación del libro, que es la historia de todo el equipo al cual yo represento. Y nada, pues para nosotros es súper importante, ha sido una gran inversión poder venir. Hemos parado todo sabor clandestino allá en Bolivia para que yo pueda estar aquí y hemos venido pues gustosos de estar en ese barrio periférico de la ciudad de La Paz que se llama Cotahuma y estar pues hoy en día aquí en Numea, aquí en Suecia y estar compartiendo con tan importantes trabajos y estar deslumbrado por todo el trabajo que se está haciendo en la gastronomía. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, y después de este reconocimiento yo creo que nos toca sabor clandestino, poder compartir también más conocimiento y también recogerlo. Así que hemos diseñado, realizar a partir de ahora unos talleres donde interactuemos con la gastronomía y sabor clandestino se convierta en una escuela-taller donde de ambas partes, tanto nosotros como ustedes, los caseros que vengan con nosotros, intercambiemos ideas y conocimientos en este largo camino que creemos que es pues la gastronomía boliviana. Así que nada, muchas gracias, apreciamos por el tiempo a todos ustedes y les vamos a mandar un gran saludo a todos bolivianos por el mundo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Sabor Clandestino es un colectivo con una propuesta gastronómica irreverente desde hace varios años en Bolivia con el libro Del concepto a la realidad y ganadores en el Corman Hour 2003 categoría Innovación Gastronómica. ¡Chicos, chicos, sabor clandestino! ¡Sabor Clandestino! ¡Voy en el mundo! Julius, sofisticación al vestir presentó Bolivianos por el mundo Más, chico,! Más, chico, sabor clandestino! ¡Sabor Clandestino! ¡Bien! ¡Sabor Clandestino! Más, chico, sabor clandestino! Más, chico, sabor clandestino! ¡Gracias! Gracias por ver el video.